Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Gracias por ver el video